Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de tarot. Soy el tarot te habla y hoy vamos a realizar una tirada especial, una tirada del consejo con los arcanos mayores. Esta lectura es válida para ti en el momento exacto en que la encuentres, así que si llegaste hasta aquí confía en que el mensaje tiene algo importante para ti. Vamos a descubrir lo que el universo quiere comunicarte hoy. Para esta tirada como siempre he barajado bien las cartas y he elegido las tres cartas que formarán este mensaje. A continuación veremos tres puntos esenciales, lo que debes saber, lo que debes evitar y lo que debes hacer. Así que ponte cómodo, abre tu mente y corazón y vamos a ver qué nos depara esta lectura. La primera carta que ha salido en nuestra tirada es el juicio en posición derecha, una carta profundamente espiritual y transformadora. En este momento lo que debes saber es que estás entrando en un periodo de renovación y despertar. El juicio te invita a reflexionar sobre tu vida, tus decisiones pasadas y el camino que te ha traído hasta aquí. Es un llamado a la introspección, a evaluar qué has aprendido hasta ahora y cómo esas lecciones te están ayudando a crecer. Esta carta también sugiere que es hora de liberarte de cualquier sentimiento de culpa o remordimiento por decisiones del pasado. Si has estado cargando con viejas culpas o arrepentimientos, el juicio te invita a soltar ese peso. No puedes avanzar si sigues atado a lo que ya pasó. Recuerda que todo en la vida tiene un propósito y a veces las lecciones más difíciles son las que nos impulsan hacia nuestro verdadero destino. En términos prácticos, puede ser que estés a punto de recibir noticias o de enfrentar una situación que te dará claridad sobre algo importante. Mantente atento a los signos y mensajes que te rodean, ya que el juicio también está relacionado con revelaciones, verdades ocultas que salen a la luz. En la posición de lo que debes evitar, tenemos a la torre en su forma invertida. Esta carta es un símbolo de cambios drásticos y a menudo dolorosos. Sin embargo, al estar invertida, sugiere que ya has pasado o estás evitando la peor parte del cambio. Lo que esta carta te aconseja es que no te resistas al cambio que está ocurriendo o que está por venir. El cambio es inevitable y la torre invertida indica que tal vez te estés aferrando a algo por miedo a lo desconocido o por temor a perder el control. Es crucial que no intentes reconstruir o aferrarte a viejas estructuras que ya no te sirven. Si hay una relación, una situación o un aspecto de tu vida que está cayéndose a pedazos, no lo veas como una tragedia, sino como una oportunidad para empezar de nuevo. La torre invertida te pide que no luches contra el cambio, que no intentes sostener lo insostenible porque sólo retrasarás el proceso necesario de transformación. Al evitar esta resistencia, estarás permitiendo que el proceso de cambio fluya de manera más natural y menos traumática. Intenta no controlar cada aspecto de lo que sucede a tu alrededor. A veces, las cosas tienen que derrumbarse para que puedas construir algo mejor en su lugar. Finalmente, la carta que marca lo que debes hacer es la estrella en posición derecha, un símbolo de esperanza, renovación y guía espiritual. Esta carta es un recordatorio poderoso de que, a pesar de los desafíos o las dificultades que puedas estar enfrentando, el universo te está guiando hacia una fase de paz y curación. La estrella te anima a mantener viva la fe, a creer en tus sueños y en el camino que has elegido. Este es un momento para reconectar con tu esencia más pura, con tus deseos más profundos y confiar en que el universo te está apoyando. Si has pasado por un periodo difícil, esta carta te dice que lo peor ya ha quedado atrás y que ahora es el momento de empezar a sanar, de mirar hacia adelante con optimismo y confianza. En términos prácticos, la estrella te invita a enfocarte en tu bienestar espiritual y emocional. Puede ser que necesites dedicar tiempo a la meditación, a la introspección o a actividades que te reconecten con tu ser interior. También puedes sugerir que es un buen momento para establecer nuevos objetivos o revisar tus metas a largo plazo. Si te sientes perdido o desmotivado, busca inspiración en tu interior, porque ahí es donde encontrarás las respuestas. La estrella también está relacionada con la creatividad, así que si has sentido el impulso de comenzar un proyecto artístico o creativo, este es el momento perfecto para hacerlo. Deja que tu luz interior brille y guía a otros con tu ejemplo. En esta tirada del consejo, el mensaje general es claro. Estás en un periodo de transformación profunda y, aunque el proceso puede ser difícil, el resultado será una versión renovada y más auténtica de ti mismo. El juicio te dice que es hora de dejar atrás el pasado y abrazar las lecciones que has aprendido. La torre invertida te advierte que no te resistas al cambio, ya que luchar contra lo inevitable sólo te traerá más dolor. Y finalmente, la estrella te ofrece esperanza y te recuerda que, aunque el camino pueda haber sido difícil, hay luz al final del túnel y ese nuevo amanecer está lleno de posibilidades. Permítete fluir con los cambios, suelta lo que ya no te sirve y confía en el proceso de renovación que el universo ha preparado para ti. Mantén viva la esperanza porque estás siendo guiado hacia un futuro más brillante y lleno de paz. Espero que este mensaje haya resonado contigo y que te ayude a tomar decisiones más conscientes y alineadas con tu verdadero ser. Si te ha gustado esta tirada no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta, activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo y compartir este contenido con alguien que creas que también necesita escuchar este consejo. Además, me encantaría leer tus comentarios sobre cómo esta lectura te han impactado o si tienes alguna pregunta que te gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Hasta la próxima y que las estrellas siempre guíen tu camino. Cstopo Cartas mágicas Cartas mágicas Futuro en sus manos Cartas mágicas Verdades van revelando Linkedales van revelando Reina de copas Amor viene a tu vida El loco salta Nueva aventura te invita El sol se levanta, la torre cae despacio La rueda gira, cambia tu espacio Cartas mágicas, futuro en sus manos Cartas mágicas, de la desbande del ando Mina de copas, amor viene a tu vida El loco salta, nueva aventura te invita La rueda gira, cambia tu espacio